...de Adriana del Agua, la jefa de gabinete del municipio de El Bolsón, porque hay excelentes noticias, tienen que ver con el transporte escolar. Adriana, ¿es así? Cuéntenos. ¿Qué tal? Bueno, un gusto. Sí, la verdad que fue un tema de agenda y la verdad un problema, porque habían arrancado las clases en las escuelas rurales y estaban todos los servicios de distintas escuelas y la que faltaba era la escuela 103, que era de gran complejidad y la verdad que la empresa que lo hacía, que era la empresa Las Golondrinas, nos había dicho que ese servicio no lo iba a seguir, la semana pasada, porque, bueno, nos dio sus razones, que cualquier empresa tiene derecho a decir que no, si igualmente le estaba haciendo todos los otros recorridos, más los otros prestadores, que son dos empresas más, de otras escuelas. Es decir, que el 99% del recorrido escolar estaba cubierto. Estaba cubierto y ellos, los prestadores, que les agradezco a todos, que a pesar de que tenían una deuda que la provincia tenía que mandar para pagar las deudas viejas, digamos, igualmente ellos siguieron adelante prestando el servicio. Hoy entró la orden de pago para hacer efectivo esta deuda. La orden de pago no significa que haya entrado el dinero. Pero estamos haciendo todas las gestiones, quiero decirles a todos los padres, a la comunidad, que el doctor Rudolph, Mónica Cominetti, yo que me involucré y demás, porque sabemos que había muchos chicos, 200 chicos, de turno mañana de la primaria 150, nivel inicial 26, turno primaria 90, turno nivel inicial 18. Y hacen un recorrido de esa escuela, eran 701 kilómetros, ahora se achicó a 626 kilómetros, porque hay como una hora menos, que era una hora que antes hacían de más, algo así. Bueno, buscamos todas las alternativas posibles. Uno de los inconvenientes era la presencia de preceptoras a bordo de los micros. ¿Cómo se solucionó? Bueno, en realidad, por eso quiero contar que hicimos todos los contactos con empresas de otros lugares. No era viable, porque se necesitan alrededor de 7 colectivos. Y bueno, ayer tuvimos una reunión con la educación y el equipo nuestro municipal, donde pudimos hacer, que se acerque nuevamente el propietario de las golondrinas, que era el que estaba a cargo del servicio, y poder charlar con él, escucharlo nuevamente. Él tenía ciertas, o sea, para poder agarrar el servicio, ciertas pretensiones. Una de las cosas es que no se iba a hacer cargo de los heladores. Entonces, pudimos eso, bueno, también trabajarlo. Y esperamos la contestación de ellos. Le ofrecimos, le hicimos una propuesta. Y quiero decir que esa escuela tiene complejidades, porque son caminos rurales, caminos, muchas veces, callejones, vecinales. No son todos caminos municipales, algunos provinciales. Y ustedes saben que, para poder entrar muchas veces, tienen dificultad los micros grandes. Entonces, por eso, no todas las empresas querían agarrar esa escuela. Agarrar, es el término no muy adecuado. El recorrido. El recorrido. Para hacer esa escuela. Así que, bueno, estuvimos dialogando. Lo importante, y quiero yo reconocer, a Jorge Pascual, que es el gerente de la empresa. Es una empresa local. Es una empresa que hace muchos años viene brindando el servicio. Muchas veces criticado también. También, pero es una empresa que le da trabajo a 50 familias. Que eso yo también lo reconozco. Y la verdad que entender cómo está el país, cómo está la inflación, cuánto sale el gasoil, cuánto sale una cubierta. Una cubierta sale cerca de un millón de pesos para esos colectivos. Entonces, entender todo eso, también había que escuchar para ver cómo podíamos solucionar el conflicto y que las escuelas, esa escuela particularmente, tuviera el servicio de transporte. En definitiva, entonces, ¿a partir de cuándo ya se normaliza la situación del transporte escolar? El transporte escolar de la 103, porque las otras están funcionando, va a empezar el día lunes. En coincidencia con el paro decretado por la UNTO para el día lunes y el martes. Bueno, eso no lo sabía. Pero bueno, él nos dijo a nosotros que el día lunes, porque... Bueno, no le conviene tampoco, la verdad que según el convenio no le conviene que haya paros. Pero en realidad hicimos todos los esfuerzos necesarios junto al doctor Rudo, la Mónica, Cominiente y de Tesorería, para poder solucionar esta problemática. Muchas veces no es fácil, porque tiene que ver con dinero, tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con posiciones, tiene que ver con una defensa empresarial también, que es importante decirlo. Así que yo agradezco a todos los prestadores del transporte de las escuelas rurales, que a pesar de que todavía no se le ha pagado, siguieron cumpliendo el servicio. Así que bueno, si hay paro, pero el lunes, porque hoy va a ser el recorrido nuevamente con los vehículos para ver cómo estaban el estado de los caminos. También quiero contarles que participó de la reunión el Secretario de Servicios Públicos, Romairone, para ver cómo podemos ir ayudando en los caminos más complejos.